Ayer precisamente a esta hora conocemos la historia de Belén, esta niña adolescente que está pasando por un momento de suelo bastante complicado y apelaba tanto ella como la madre a la solidaridad de las autoridades y los televidentes. Queremos conocer un poco más de su historia. Estamos en la zona donde vive y precisamente Escurra acompaña esta historia. Jorge adelante, ¿cómo te va? Muchas gracias. A pedir auxilio porque su última esperanza es la radioterapia porque su cuerpo ya no resiste la quimio. Hoy llegamos hasta su vivienda aquí en 40 proyectadas y México, vean ustedes zona del bañado sur. Y vamos a conocer un poquito acerca de su casa, su familia, toda la repercusión que tuvo el día de ayer esa entrevista que bueno fue muy emotiva también por la desesperación misma que tenía tanto Belén como también su madre, doña Antonia. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ya se te ve mucho mejor ya, hoy sonriente. Sí. ¿El dolorcito como me ya pasó un poquito? Sí. Ajá. Porque ayer me dio ese tamol y tomé y ya me pasó ya más. ¿No tenías el medicamento y la gente te donó eso? Sí, sí. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, aquí doña Antonia me va a explicar un poquito mejor lo que fue hoy, incluso visita del agente del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Sí, gracias a Dios hoy se acercaron acá a mi casa la gente de salud, que el director del hospital de Barrio Obrero con la doctora Katia, que es la jefa de parte de pediatría. Y me brindaron todo su apoyo, toda su ayuda y ellos me iban a ver el tema de la radioterapia. Pero gracias a Dios que rápido se contactó conmigo la gente de la Fundación Asoleo y que desde el martes, gracias a Dios, Bania ya va a estar recibiendo su radioterapia, que era lo más importante para mí. Yo eso nomás no es lo que le pedía a la gente. Ese nomás no es lo que yo le pedía a la gente, que por favor ella se pueda hacer su radioterapia porque ya no le quiero más ver a mi hija sufriendo así. Y le agradezco de todo corazón a toda la gente que me ayudaron y que aportaron su granito de arena para ella, que de cualquiera otra manera nos va a servir para mucho, ¿verdad? Y muchísimas gracias a toda la gente que le donaron para su remedio, que se acercaron hasta mi casa y que pudieron ayudarle a mi hija y a todos ustedes. También verá que sin ustedes esto no iba a ser posible. Le agradezco a todos, en serio, no tengo la palabra para, no me acuerdo ni a quién lo que le voy a agradecer, ¿verdad? Pero demasiado contenta estoy, gracias a Dios, mi hija ya va a recibir su radioterapia desde el martes. Qué buena noticia, porque era justamente lo que ayer pedíamos. Y aquí, Bania, comentar un poquito acerca de qué te decía la gente. Vemos inclusive que recién te acaban de traer una canasta con cosas. Sí, yo le agradezco mucho a la gente que me trajo. Y si ya que nosotros no le devolvemos, Dios le va a dar el doble, el triple luego. Ahora, por ejemplo, ¿tenés algún tipo de dolorcito, nada? Mi ojo es lo que me duele ahora, sí, eso es lo que me duele. Pero ya los médicos también vieron. Sí, sí, ya vieron todo y eso. ¿Qué tal la atención hoy de la gente que vino desde el hospital de Barrio Obrero? Y ellos me vinieron a ver, me miraron mi oído, mi ojo, hasta me trajeron una gotita para mi ojo. Recordemos que doña Antonia es recicladora, está en su humilde vivienda, ella trabajaba incluso como limpiadora, ¿verdad? En el hospital de Barrio Obrero. Así mismo, yo llegué a trabajar en el hospital de Barrio Obrero seis meses y justamente la doctora Katia, la que hace rato vino a asistir, la Bania, fue la que le recibió a ella en el hospital de Barrio Obrero y ella se dio cuenta de la masa que ella tenía ahí en parrilla costal, entonces ellos hicieron todas las gestiones y nos derivó ella misma luego en el hospital de clínica. ¿La primera operación fue hace cuatro años? Hace cuatro años, en el 2000, cuando ella tenía 11 años, se le diagnosticó su sarcoma EWIN, que fue parrilla costal. Bueno, vos tenías acá algo de lo que suele reciclar, ¿qué cosa? Por lo menos ese ropero que ayer traje, ¿verdad? ¿De cómo traje? Un carrito a mano. ¿Cómo está tu carrito, doña? El carrito a mano no es mío. Ah, vos sueles usar nomás. Uso nomás. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que vivimos acá en este periodo? Todo eso, así. Ahora nomás, hace poco nomás que entregué la mercadería. Eso no es poco, por ejemplo, botellas, ropa. Todo eso, todo eso yo junto, una vez se suelo traer así, eso. ¿Esta es la casa principal, era así? En realidad, esta es mi piecita de mí. La pieza de Vania es esa del amarilito que está ahí, que te quiero mostrar. A ver, contame un poco la historia de esa piecita. ¿Eso cómo fue, antes de la primera operación? En su primera operación fue que a ella le regaló la Fundación Santa Librada. Esta es la salita de Vania. Esta es su salita que no tiene con luego nada, ¿verdad? Pero ese es su bañito que ella usa solita nomás. Y este es su pequeño dormitorio. Acá, este es su cama. Y esa es la camita de su hermanita. Esa es su tele que yo ando y cobre y me voy, ¿verdad? Pero igual nomás. Y ese es su ventiladorcito. Ella tenía su aire acá, pero como hace rato te comenté, se llegó a quemar de ella. Pero siempre yo le suelo mantener así bien limpio, bien arreglado para que ella pueda estar en un lugar así limpio y seco, ¿verdad? Me decías vos que son una familia muy creyente. Sí, Vania se iba mucho en la iglesia. Ella después de que tuvo esa recaída nomás, lo que empezó a deprimirse un poco. Ella no quiso ir a la iglesia, ella, pero vamos a retomar otra vez. Vamos a retomar con ella a full, si Dios quiere. Bueno, de todo un poco. La gente inclusive te llamaba de muy lejos. Sí, me llamaban de España, me llamaban de Colombia, Buenos Aires. Por todo lado me llamaban la gente, sí. Y la verdad que ahora mismo estamos en vivo. Yo quiero aclarar el tema de mi giro, ¿verdad? Que le quiero decir a toda esa gente que me está viendo, ¿verdad? Que por hoy ya no voy a estar pudiendo recibir ninguna ayudita porque ya está saturado mi billetera, ¿verdad? Llegó al límite diario. Llegó al límite diario, sí. De repente sí empezó a llegar mucho. Así mismo. Y desde la mañana lo que voy a poder recibir otra vez la ayudita. Mañana a la mañana vas a poder recibir otra vez. Así mismo. Esta es la residencia, compañeros. Esta metástasis, lastimosamente ahora está con esta situación. Y bueno, Bania, a prepararse también para el 15 años. ¿Cuándo vas a cumplir 15 años? El 6 de febrero. ¿6 de febrero? Sí. Mucha esperanza de que lleguemos mañana. Y sí. Y bueno, así que vamos a esperar también muy optimistas para poder festejarle los 15 años a Bania. Y nosotros seguimos aquí con la familia Romero, con Antonia, con la pequeña Paz y toda la familia de los vecinos también de la zona del Bañado Sur. Bien, excelente. Aclarar, hoy por una cuestión de límites ya no se puede, pero desde mañana muy tempranito. Por favor, si podemos ayudar a esta familia. Fenomenal realmente. Gracias por esta historia y por la continuidad. Gracias, Jorge. Gracias.